Eduardo Moreno, ministro fiscal de la provincia de Zamora, dio a conocer que desde el día lunes entró en vigencia el nuevo Código Integral Penal, por lo cual miembros de la Fiscalía se encuentran realizando una capacitación para poder ejecutar este nuevo código en la función legal. Efectivamente, estamos desde el día lunes 10 de febrero del 2014, se publicó en el registro oficial número 180 el Código Orgánico Integral Penal. Para ello, estamos recibiendo desde la semana anterior una capacitación por parte de la función judicial, a fin de tener un conocimiento cabal y profundo de todo lo que implica estas reformas. Moreno informó que con este nuevo código se vuelve más ágil para su ejecución en las leyes penales, y también dijo que el nuevo código es moderno, ya que el anterior tenía 70 años de vigencia. Desde mi punto de vista lo ha convertido más ágil, más llevadero, más oportuno a las leyes penales. Obviamente, este Código Integral Penal es más moderno comparado con el anterior, que tenía más de 70 años. Dio a conocer que en este código constan nuevos delitos que anteriormente no se los tomaba en cuenta, como delitos transnacionales, desaparición de personas y enriquecimiento ilícito y muchos más. Dentro de las novedades son los juicios rápidos, juicios expeditos, que pueden llegar a tener resolución o dictar sentencia en pocos días. Se ha delimitado también una serie de delitos, nuevas infracciones, se ha tipificado, nuevas infracciones o nuevas conductas humanas, a fin de que poder estar al alcance o estar adecuándonos a la delincuencia moderna, ¿no es cierto? Ya se habla, por ejemplo, de los delitos transnacionales, se habla de la desaparición de personas, se habla también de la no afiliación al Seguro Social, de los delitos que en la consulta popular última el pueblo ecuatoriano se pronunció que deben ser tipificados como delito, por ejemplo, la conducta del enriquecimiento privado, no justificado, obviamente. Dijo que en este nuevo código hay algunas condiciones reformatorias, algunas como las de prohibir, suspender audiencias o dar audiencias fallidas, y que si los fiscales no justifican las mismas, estos podrían quedar destituidos de su cargo. Esto se da por el motivo de que este código pretende agilizar los procesos legales. Entonces, esa concepción de las disposiciones reformatorias al código orgánico de la función judicial habla de las audiencias, por ejemplo, ¿sí? Está prohibido audiencias fallidas, diferir las audiencias. Si no justificamos los señores fiscales o los jueces que no se han llevado a cabo una audiencia, se procederá a la destitución, ¿sí? Y, obviamente, estos mecanismos se dan a fin de que no se puedan dilatar más los procesos. La intención del legislador, del asambleísta, es que haya mayor agilidad, mayor rapidez en la tramitación de las causas, porque la ciudadanía no puede estar, los investigados no pueden estar subyudice, preocupados de un juicio largo de un año, dos años, tres años, sino que se quiere dar agilidad. Para Informativo Visión, Alex Ordóñez. Los procesos penales.